5 y 59 de la mañana, buenos días señores, bienvenidos a un video más estamos listos para el torneo de señor BuzzFishing, muy temprano pero ya estamos listos señores, así que en este momento nos vamos nos montamos al carro y nos vamos directamente hacia el lugar donde vamos a tener el evento así que, vámonos como estas con Carlos? vengo de Charlo ¿desde allá? ¿a qué hora saliste? dormí en un hotel aquí pude los zapatos al revés al pobre Góste dice buenos días pobre criatura ¿qué dice? buenos días, saludos, saludos Juan, ya, ya, ya ya lo está criticando si, no, si desde allá luego que empezó, mira, 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 mira tenemos hasta las 1 y media de la tarde para que agarren sus capturas así mismo, recomendaciones que les puedo dar las lombrices, aquí son muy buenas lombrices negras, lombrices moradas, entre más pequeñas mejor ya sea un Shaky Head, ya sea un Texas Rig y para pescar tenemos todo el lago prácticamente, todos estos días se puede pescar la mayoría, hasta el fondo, si hay unos árboles que están un poquito difíciles de pescar la tercera regla es que los bases tienen que estar en una regla de estas o sea, una regla así o cualquier tipo de regla que se pueda ver bien la medida las pulgadas, ¿ok? la cabeza del bar siempre hacia el punto cero de la regla y la cola hacia la medida, ¿ok? boca entre media cerrada, media abierta, ¿ok? que no traten de abrirle la boca y estirársela para agarrar una media pulgada más sino que traten de cerrarle la boca lo más común o lo más práctico es cuando se agarra un bus se le puede poner la mano en las agallas aquí para que el bus no esté como tratando de respirar usualmente se ponen bien quietecitos para que le puedan tomar la foto bien le toman la foto, que le salga la X que le puse así que si la puse en esta mano aquí o si quieren lo pueden agarrar con la mano y con la otra le toman la foto y vamos a premiar obviamente el primer lugar 250 dólares como les dije yo creo que hay suficientemente dinero para premiar 250 dólares y lo que sobre de eso ya después lo repartimos en el segundo y tercer lugar ¿ok? pero el primer lugar se va a llevar a un buen cheque hoy día, ¿ok? hay también un premio de 50 dólares para el pez grande, ¿ok? tamaño son 8 para arriba, 8 pulgadas para arriba no, 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 aquí hay muchos pequeños aquí hay muchos pequeños, pero como aquí hay muchos más pequeños vamos a hacer la de 8 y límite de 3 ¿3? sí, los mejores 3 o sea, tómenle fotos a todos, pero al final del día me van a mostrar los 3 más largos que tienen los 3 más grandes otra cosa, Miguel no va a pescar el torneo, yo no voy a pescar el torneo también yo voy a andar asistiendolos aquí, firmándolos si agarra un buen vas, aunque sea un pequeño y quieren mandar un saludo a la cámara trajimos un camarógrafo profesional aquí que es mi cuñado para mí es un honor, para mí es un privilegio servirles a ustedes en realidad me humillo delante de ustedes porque ustedes son muy buenos conmigo así que si al final quieren que les firme una camisa, una foto, lo que sea, no hay problema o durante el torneo, no hay problema Ramiro, gracias por comprar la camisa del señor Matrici buenísimo la mía se me volvió a olvidar bueno señores, listos, denle, denle a darle que mole de olla para todos los que quieren si quieren tamales antes de empezar aquí hay dicen ¿tamales son? sí, aprovecha eso, gracias, gracias mira Moris, mira lo que nos... oh y esto, que es? nomás 5 mil oh es que vienen empaquetitos sí, es que se los puse estos son mis favoritos, Moisés, mira si quieres agarrar uno para tu señor eso tamales de mole, gratis un saludo para toda la gente de Guerrero saludo para todos latinos saludo para el rancho Taziroc saludos para mi esposa y para mi mamá allá en México saludos para mi esposa 11 pulgadas, un saludo para mi esposa para mi... Saleste bueno señores, ahí está el primero del día lo atrapé con un whopper, whopper plopper de nuevo al agua como pudieron ver ya empezamos el torneo en total fueron 25 participantes varios trajeron sus familias, trajeron sus hijos, sus hijas excelentísimo quiero darle muchas gracias a todos los que vinieron a este torneo en realidad ustedes son los mejores también gracias a los que vinieron con las camisas puestas del señor Bass Fishing ustedes son los mejores también y si tú quieres ordenarte una de estas camisas tengo dos diseños en cuatro diferentes colores abajo en la descripción te dejo el link para que vayas y las mires y pues bueno vamos a ir a pescar un rato a conocer los muchachos a hablar con ellos a recomendarles cosas de pesca y técnicas y todo lo demás y bueno y a pasar un rato agradable que de eso es lo que se trata hoy día así que espero que les guste este video señores vámonos ando en con su little fish agarraste uno mírate lo vamos a comer frito jajaja 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 yo tuve uno como ese hace un poquito ahí tampoco no lo mediste si tenía 11 pulgadas eso buenísimo está tirando bien a esta lombriz no está mal para este lugar pero si a usualmente estos destorcedores usualmente no no los usamos en las lombrices estas me gustan lo vamos a poner el plomo tu lo andabas así al revés ok esto va el punto más el punto más agudo va para arriba si el anzuelo ese está bien o de estos otros oh no hombre esto está buenísimo ven un nudo bien fácil lo puedes pasar aquí mira lo pasas lo pasas y lo que haces ves que lo tienes ahí aquí y solo le das vueltas mira ahí está unas 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 4 unas 5 o 6 vueltas si ves como se enrolló jajaja después vas a agarrar este y lo pasas aquí por este miren y después lo pasas por este mismo dos y ahí mira lo mojas un poquito lo aprietas fácil si tú sientes aquí en tu caña cuando está en el fondo o tú puedes mirar la línea si la línea no se está sumergiendo es porque está en el fondo y le das el salto que dices cuando lleva pero si algo así te va a pasar mejor por la grama ok en vez del jig y todo eso entonces empiezan a salir a la orilla y empiezan a no te olvides poner el x en la foto no me pusieron x hacerle daño con ese bueno y ese que cosa de scrapio que no se está muy negro Ramiro préstalo tu regla y ahí lo vas a ver ves que se están moviendo las agallas ahí ya está pompeando oxígeno ok excelente y ahí pones tu mano pónsele encima pónsele encima del mira así no agárralo ahí mero ahí y que salga la cola ahorita que venga con las reglas para medir los miren tiene la cola media mochana ese pon la mano y la x pues no la tengo no me la pusieron no te puso x no pero si pagó yo lo miré cuando pagó estamos dando unos cuantos tickets para la rifa que vamos a tener si ajá y estos van aquí si excelente 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 miren quien llegó a visitarnos hoy día tenemos el gran privilegio tenemos el gran privilegio de tener a la hermosa señora Bachfishing aquí con nosotros hola a todos no todos aquí tienen tickets para la rifa cuatro cristianos uno tiene 36 tres cuantos anota el nombre de este y no hay mano bueno me bajo yo también jajajajajajajaja no pasó así, como se la pasaron, les gustaría hacer esto cada fin de semana a las 4 de la mañana ya estaban ellos despiertos, yo según dije ahorita voy a ir a levantarlos no, ya estaban esperándome en la sala, cuarto lugar, si vamos a pagar el cuarto lugar, aquí viene el cuarto lugar con 33 pulgadas y media se lo lleva Carlos Enrique y se lleva 40 se lleva 40 ¡60! ¡Si! ¡60! ¡Este hombre quede mal! ¡Me quería quedar con 20! ¡Felicidades hermano! ¡60 dólares ahí para el señor! Tercer lugar el tercer lugar y el segundo lugar están empatados, lo mismo ok, pero como decidimos desempatar eso es quien tiene el pez más grande entre esos dos, ok y el pez más grande no lo tenía el tercer lugar que se lo lleva nada más y nada menos que el güero de Michoacán ¡El güero! ¡Felicidades hermano! ¡Felicidades hermano! ¡Felicidades hermano! ¡Felicidades hermano! ¡Felicidades hermano! ¡80 dólares el güero! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos a toda la raza! ¡Saludos a mi esposa, a toda la raza de Jalisco! ¡Ahí nos vemos! Segundo lugar que estaba empatado con el tercer lugar pero tenía un VAC de 14 se lo llevó nada más y nada menos que el primo ¡El primo! se lleva 130 hay que seguirlo para que se culpare el lonche no hay saludo ahí el primo en el último video del torneo que hicimos ahí estaban vayan al torneo de JC yo quiero el dinero de ustedes vayan al dinero de ellos la cruz que bárbaro primer lugar con 43 pulgadas 43 pulgadas se lo lleva nada más y nada menos que Hilmer también este Hilmer ¿Dios, dos cincuenta? ¡Dios, dos cincuenta! 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 a cincuenta dólares que lo donó Hilmer para el Big Fish y se lo llevó Rodolfo con un VAC de 17 pulgadas y una Cora Rodolfo ¿Dónde está Rodolfo? ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡El más grande del torneo! ¡Felicidades! vamos a rifar el primer premio es una caja misteriosa ya abierta y un poquito usada pongámoslo de esa manera sí con cosas extras exacto vamos a ver vamos a ver chequeen sus números ahí los últimos tres sí es el 036 felicidades vamos por la caña entonces esta es una caña de las millas también abu garcía venderá con todos los anillos bien puestos todavía con un poquito de tela de araña 017 ahora va la camiseta edición especial esta es la primera que me ha llegado la primerita que me todos los señores los que no usa no no es cierto yo todas mis cositas las tengo en el garaje y no le hacen estorbo a nadie ok bueno a de estos estos plásticos que yo tengo aquí donde hay para que cosas cargas tú cuando la cosa se pone muy delicada y está muy fin es la uso en texas con un plomo bien pequeño bien delgada bien livianito y pues hay que dárselas a alguien no quiero que alguien las tenga y que la bussen bueno eso es todo ir bueno señores y hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero les haya gustado se haya entretenido y gozado con los muchachos de hoy día es una lindura para mí poder compartir con ellos en realidad de corazón se los digo es es tan lindo poder ponerle caras a nombres y a comentarios y aquí estamos señores para la próxima no se la pierdan yo lo voy a mantener al tanto de estos torneos y pues bueno no se olvide mirar estos vídeos que están aquí suscribirse ya no mi cara sino que en mi logo y nos vemos en la próxima señores a ver despídase señores no 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 ok está bien no 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 no